Hoy es un día especial, el Diplo va a celebrar, es llave festejar a niñas y niños ¿Sabes cómo se llama la niña de Monster Inc? ¡Bú! ¡Ay! Hola amigos, ¿qué instrumento utiliza Batman para hacer un pastel? La batidora Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un triste ¿Por qué Pikachu siempre tiene comezón? Porque pica, pica y nunca se rasca ¿Quién es el animal que anda con una pata? ¿Quién? ¡El pato! Hola, soy Jairín y soy de Chiapas ¿Tú sabes cómo se dice pelo sucio en China? Pues chin champú Hola, soy Jairín ¿Tú sabes por qué el libro de matemáticas se murió? Porque tuvo muchos problemas Yo les digo, a una pared, a la otra pared, nos voy a hacer la esquina ¿Queden un chiste? Sí ¿Queden un chiste? Sí Había una vez dos tenedores que iban caminando por la calle y en fuente de ellos iba una cuchara Y entonces un tenedor le gritó ¡Cuchara, cuchara! Y la cuchara nunca volteó Y entonces el otro tenedor dijo, parece que no es cuchara ¿Quieren otro? Sí ¿Quieren otro? Sí Había una vez un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó ¿Saben cómo se llama una lucha entre dos naranjas? Lucha de zumos ¿Sabes qué planeta va después de Marte? Bien, ¿cuál es? Estaba un gato caminando por los tejados de una casa Hasta que se cae y resbala el mar Y dice el gato ¡Me ahogo, me ahogo! Y luego dijo el gallo ¿Qué crees que haga? ¿Qué quieres que haga? Y luego el perro dijo Agua, aguántate Agua, aguántate Y luego pasó una serpiente y dijo ¡Sácalo! ¡Sácalo! Mamá, ¿qué se siente tener una hija tan guapa? No sé hija Pregúntale a tu abuelita Ella sabrá Hola, ¿se sabe en esta adivinanza? Soy pequeño y blandito Y mi casa la llevo sobre el lomito Que es el caracol ¿Qué dijo otra pelota, otra pelota? Eso está bien Mi nombre lo es Leo Mi apellido es Pardo Quien no lo adivina Es un poco tardo ¿Quién soy? ¡El leopardo! Voy a contar un chiste Que le dijo una plancha a otra plancha Las planchas no hablan Que le dijo un árbol a otro Nos dejaron plantados ¿Qué esperas? No No ¿Siempre? Sí, me entienden Es que le dijo otro pato Que le dijo otro pato Que estamos apartados Yo le dijo el plátano El otro plátano Cuando estoy en cuarentena Nos pegamos ¿Qué dice un jabón Que tiene el rey en la panza? ¿Qué dice un jabón? 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 Gracias. ¿Por qué el televisor cruzó la carretera? Porque quería hacer pantalla plana. ¿Por qué una señora lleva pegamento al restaurante? En caso de romper la dieta. ¡Papá! ¡Papá! ¡El espalda no me va a dar el pedazo! Pero hijo, si estamos en vacaciones, estoy naciendo en la escuela. ¿Qué te dice un pez a otro pez? Nada. ¿Y su tarea? Se la comió mi perro. ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora. ¿Llamar a tus padres? También se los comió. Hola, amigos. Yo soy Dayan Fernanda. Y hoy les voy a contar un chiste porque estamos en cuarentena. Espero que les guste. Y es así. Vecino, ¿no tiene champú que me regale? ¿Qué? ¿Usted no tiene? Sí tengo, pero mi perro es para pelo seco y yo lo tengo mojado. Adiós. Adiós. Hola, niños. Hola, niños. Hoy les contaré un cuento. Había una vez una tortuga que la invitaron a una fiesta. Se fue a la fiesta. Estaba subiendo las escaleras y cuando llegó arriba se resbaló y tardó siete años. Y dijo, ya estoy harto. Mejor voy a ser más lento la próxima vez. Fin. Hola. ¿Ustedes saben que es una malanota? ¿Lo saben? Es la mamá de los malanitos. Ya. ¡Oh, mamá! Una vez que había un perro se cayó y se pegó. ¡Ay! ¿A dónde van las pulgas cuando se mueren, Victoria? ¿A dónde? ¡Alguien pulga todo yo! ¡Ahhh! ¿Salud? ¿Eh? ¿Cómo se dice no estoy de acuerdo en africano? ¿Cómo? No pongo. R con R cigarro. R con R barril. Rápido corren los cabros llenos de azúcar al suelo carril. Una señora iba a la tienda. O a una zapatería. Y dice. ¿Tiene zapatos de cocodrilo? Y le responde. ¿De qué número calza su cocodrilo? ¿Cuál es el calmo de un policía que vaya a la playa y encuentre sirenas? ¡Wiii! 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 Ya le dijo un marciano al otro marciano. ¿Qué? ¡Qué! ¡Rru! ¡Rru! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Siii! ¡Había una vez un gato con los pies de trapo y los ojos al revés! ¿Quieren que se los cuente otra vez? ¡Siii! ¿Había un gato con los pies de trapo y los ojos al revés? ¿Quieren que se los cuente otra vez? ¡No! ¿Qué hace una vaca en la calle? ¿Qué hace? Va caminando. Pepito entrega la tarea al profesor. ¡Ey, Pepito! A tu tarea le falta la presentación. Perdona usted, profesor. Señoras y señores, ¡con ustedes la tarea! Peter Parker, ¿cómo se dice perro en inglés? ¡Dog! ¿Y veterinario? ¡Dog! ¡Dog! Bomba, nos llegó el coronavirus. Y no podemos salir, pero estando juntos en casa, nos podemos divertir. ¡Bomba! ¿Cuánto es dos por dos? ¡Empate! ¿Y cuánto es dos por uno? ¡Pues oferta! ¿Qué le dice el pavo a la pava cuando se van a dormir? ¡A palos! ¡A palos! ¡A palos! Primer acto, el diablo sale corriendo. Segundo acto, el diablo sale corriendo. Tercer acto, el diablo sale corriendo. ¿Cómo se llamó la obra? ¡Cómo! ¡El diablo anda suelto! ¿Qué tienen en parecido un elefante y una cama? ¿Qué? Que el elefante es paquidermo y que la cama es paquiduerman. Hermano, ¿sabes qué le dijo un jitomate a otro jitomate cuando estaban saliendo de una fiesta? No sé, dime. ¿Jitomates? ¡No maneques! ¡Hola! ¿Quieren unos lentes? ¿Lentes para el sol? ¡No para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy es un día especial El diablo va a celebrar Es llave festejar a niñas y niños